A finales de 1999, Fernando de la Rúa asumió la presidencia de la República Argentina, y el nuevo gobierno estaba dispuesto a mantener su promesa electoral a toda costa. El sistema de convertibilidad monetaria, conocido como el 1 a 1, se sostendría. La situación financiera y los problemas relacionados con la deuda externa, que venían azotando a la Argentina, se volvieron entonces cada vez más graves. Para hacerle frente, se llevaron pronto a cabo dos grandes operaciones, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, mejor conocido como el FMI, el blindaje, un paquete de financiamiento y el megacanje, un posterior acuerdo de refinanciación. De este modo, la economía argentina se mantenía, aunque había un problema grave. Lo hacía de manera solamente artificial, porque la realidad era muy distinta. No se podían generar los ingresos necesarios para pagar la deuda, ni para sostener la equivalencia entre el peso y el dólar que proponía el 1 a 1. Por si esto fuera poco, el gobierno de De La Rúa comenzaba a sufrir una desestabilización. Su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, había renunciado, luego de denunciar corrupción en la administración del mandatario y el Senado Nacional. Todos los inconvenientes financieros, sumados a un déficit fiscal en aumento, desencadenaron para noviembre del 2001, en una crisis de confianza entre los principales inversores. Esto lleva a un fenómeno en el que grandes sumas de dinero, inversiones y activos financieros son retirados de los bancos y trasladados fuera del país, la famosa fuga de capitales. ¿El resultado? Un colapso del sistema bancario y un gobierno que nuevamente debió recurrir al FMI. Aunque en esta ocasión, la respuesta fue contundente. El Fondo Monetario Internacional se negó a brindar apoyo, por lo que la deuda no sería refinanciada. A principios de diciembre del 2001, la misma superaba los 130.000 millones de dólares, mientras que la pobreza alcanzaba más de la mitad de la población y la desocupación era del 18%. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, aumentó el ya latente descontento, anunciando por cadena nacional una nueva medida que limitaba a 250 pesos o 250 dólares por semana la extracción de dinero en los bancos. Esto se conoció como el corralito. Este cepo a los ahorros, que tenía como objetivo evitar que la gente retirara su dinero en masa por temor a una devaluación, afectó principalmente a los trabajadores con ingresos informales, que en aquel momento representaban casi la mitad de la población. Por supuesto, las protestas sociales no se hicieron esperar. La gente se concentraba frente a los bancos, reclamando para retirar su dinero. En distintas partes del país comenzaron a producirse cortes de calles, saqueos a supermercados y comercios de todo tipo e incluso robo de camiones. Había zonas que eran liberadas por la policía para evitar una tragedia mayor, lo que se tradujo en pequeños comercios gravemente afectados. Para el 19 de diciembre la situación había llegado a un límite realmente crítico, pero no nos adelantemos. ¿Cómo llegó Argentina a tener 5 presidentes en 11 días? ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? ¿Hubo muertos en la protesta? Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Bajo el lema de que se vayan todos e ignorando el estado de sitio, miles de ciudadanos argentinos inundaron las calles y precipitaron la renuncia de un presidente que, temeroso por su propia vida, debió retirarse en helicóptero en diciembre del 2001, el día que estalló la crisis en Argentina. A finales de la década de 1990, Argentina operaba bajo un régimen de convertibilidad instaurado en 1991 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, bajo el gobierno de Carlos Menem. Este sistema, que tenía como objetivo principal frenar la hiperinflación que azotaba Argentina desde la década de los 80, establecía una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, algo que pasó a ser conocido como el 1 a 1. Es decir, por cada peso en circulación, debía haber un dólar en las reservas del Banco Central. La relación era entonces un peso, un dólar. La estrategia se apoyó en varios elementos clave, como la atracción de capitales extranjeros, la liberalización financiera y un plan de privatizaciones, a la vez que implementó reformas estructurales, como la apertura comercial y la desregulación. En sus primeros años, el régimen de convertibilidad tuvo un impacto favorable. Logró aumentar la confianza en el país, atraer las ansiadas inversiones extranjeras y reducir la inflación significativamente. De este modo, Argentina comenzó a experimentar una estabilidad que resultaba sorprendente. Una estabilidad que obviamente no se mantendría por mucho tiempo, porque a partir de 1997, el sistema comenzó a dejar en evidencia sus falencias. Para que la convertibilidad pudiera sostenerse, era esencial contar con un flujo constante de dólares, lo que hacía que Argentina fuese susceptible a las fluctuaciones en la confianza de los inversores internacionales. En un principio, el flujo de dólares se había logrado mediante la privatización de casi todas las empresas estatales y de los fondos de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, una vez completado el proceso de privatización y con una economía basada en la agroexportación que no generaba suficientes divisas, el modelo empezó a depender en mayor medida del endeudamiento externo y la refinanciación de deuda a altos intereses. Además, al mantener el tipo de cambio fijo con el dólar, la moneda nacional se volvió menos competitiva, lo que llevó a un atraso cambiario que perjudicó las exportaciones argentinas y provocó un incremento en las importaciones. ¿El resultado? Déficits comerciales y de cuenta corriente, con un subsiguiente incremento de la deuda externa y una caída significativa y sostenida de la actividad económica. Argentina había entrado en recesión. Por si esto fuera poco, a principios de 1999, uno de los principales socios comerciales del país latinoamericano tomó una decisión que empeoraría el panorama económico. Brasil devaluó su moneda, lo que se tradujo en productos más baratos y por ende más atractivos en el mercado internacional. Esto debilitó significativamente la competitividad de las exportaciones argentinas, afectando gravemente al sector productivo. Para este punto, varios expertos aseguraban que era esencial dejar atrás la convertibilidad y retomar el control de la moneda con el objetivo de evitar una catástrofe. Pero el candidato a presidente por la Alianza, una coalición política entre la Unión Cívica Radical y la Alianza Frente País Solidario, repetía constantemente en su campaña un eslogan que le resultaba muy atractivo a la parte del pueblo argentino que ignoraba la problemática de fondo. Además, había prometido poner fin a lo que denominaba la fiesta del gobierno anterior, en clara referencia a la corrupción. En diciembre de 1999, este candidato lograría la victoria. Fernando de la Rúa se erigió entonces como presidente de Argentina y estuvo dispuesto a mantener su promesa con respecto al 1 a 1. Sin embargo, tras apenas dos años de mandato, las protestas sociales como consecuencia del corralito llevarían a la situación a un punto completamente crítico. Y el gobierno realizaría un nuevo anuncio que no haría más que empeorar el panorama. El 19 de diciembre, Fernando de la Rúa habló en cadena nacional. Debido a las protestas masivas, decretaba el estado de sitio. Esta medida de emergencia, impuesta con el objetivo de restablecer el orden y recuperar el control de las calles, suspendía las garantías constitucionales. El presidente argumentó que así como había dispuesto medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, había decidido poner límites a los violentos. La respuesta del pueblo no se hizo esperar. Millones de personas en sus casas comenzaron a golpear con cucharas sus cacerolas en una forma de protesta conocida como el cacerolazo. Muchos empezaron además a salir a las calles. Un gran número de manifestantes, no conformes con quedarse en las inmediaciones de sus hogares, se dirigieron directamente hacia el frente de la casa de gobierno, conocida como la Casa Rosada. La consigna era clara y resonó fervientemente en el grito popular. Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo. Y durante esa misma noche se iría el primero. El ya mencionado ministro de Economía, Domingo Cavallo, presentó su renuncia. Los manifestantes eran fuertemente reprimidos por la policía, en un clima de profundo descontento y caos social que era transmitido por los canales de televisión y radio nacionales e incluso por medios internacionales. Para la mañana del 20 de diciembre comenzaron a llegar representantes y miembros de organizaciones políticas, entre los que destacaron las Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros. Rápidamente fueron reprimidos por la policía montada, mientras los periodistas y fotógrafos presentes protegían con sus cuerpos a las ya mencionadas Madres en un intento desesperado por evitar que resultaran heridas. A las 4 de la tarde, De La Rúa volvió a realizar un anuncio. Mediante cadena nacional, aseguró que no renunciaría a la presidencia, a la vez que llamaba a dialogar a la oposición y a otros sectores. Sin embargo, con el correr de las horas, esta decisión cambiaría drásticamente, y es así como nuestra historia vuelve a principio. Apenas pasadas las 7 y media de la tarde, De La Rúa finalmente presentó su renuncia como presidente de la nación. En la carta que le escribió a Ramón Puerta, el entonces presidente provisional del Senado, afirmó que confiaba en que su decisión contribuiría a la paz social y a la continuidad institucional de la república. Acto seguido y minutos antes de las 8 de la noche, el recién de exmandatario se retiraba de la Casa Rosada en un helicóptero Sirkowski S-76B, decisión tomada por el jefe de la Casa Militar. Esta emblemática imagen pasaría inmediatamente a la historia. Aunque la renuncia todavía no había sido aceptada formalmente, De La Rúa regresó entonces a la Casa de Gobierno a la mañana siguiente y firmó un último decreto. El estado de sitio quedaba así oficialmente derogado. Durante la crisis, las fuerzas policiales e incluso civiles armados reprimieron las manifestaciones populares. La violencia desatada provocó la muerte de 39 personas en todo el país, incluyendo a 7 adolescentes de entre 13 y 18 años. Además, miles de personas resultaron heridas y se registraron alrededor de 4.000 heridos en todo el país. La mayoría de quienes participaron de las protestas fueron autoconvocados y no se encontraban afiliados a ningún partido político, sindicato u organización social formal. La represión más violenta tuvo lugar en el corazón de Buenos Aires y pasó a ser conocida como la Masacre de Plaza de Mayo. En este evento, 5 personas fueron asesinadas, otras 4 se intentaron asesinar y 227 resultaron heridas. Claro que estas no fueron las únicas personas afectadas mortalmente. Hubo otras víctimas indirectas de la crisis que, al no poder retirar sus ahorros debido al corralito, fallecieron, por ejemplo, a causas de problemas de salud que requerían atención inmediata. El 21 de diciembre, el ya mencionado presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asumió la presidencia del país e inmediatamente convocó a una asamblea legislativa para elegir a un nuevo jefe de Estado. Argentina se encontraba en una situación crítica y de extrema inestabilidad. Necesitaba encontrar un líder capaz de dirigirla hacia su recuperación. Cuestión que costaría, y mucho. El mandato de Ramón Puerta duró exactamente un día. Sin embargo, durante este breve periodo, designó a nuevos miembros para el Gabinete Nacional. Para el 23 de diciembre, la asamblea legislativa tenía una respuesta. El gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, se erigió como el nuevo presidente del país. El nuevo mandatario prometió un millón de puestos de trabajo y la suspensión de los pagos de la deuda externa. Además, aseguró que no habría devaluación. Pero había un gran problema. Anunció que el corralito se mantendría. Cinco días después de su asunción, estalló otra revuelta popular. La jornada comenzó con una huelga de los trabajadores ferroviarios del Sarmiento, a la que se sumaron usuarios que incendiaron varios trenes y causaron graves daños en la estación terminal de Once. Centenares de personas se reunieron para exigir la renuncia de la Corte Suprema en protesta por el rechazo de un amparo presentado por un ahorrista, como tantos otros, afectado por el corralito. Más tarde, nuevas manifestaciones en la Casa de Gobierno y el Congreso, bajo la ya conocida consigna que se vayan todos, agravaron la situación. Los ministros interinos renunciaron después de una violenta protesta frente al Parlamento, que culminó con el derribo de las puertas y parte del mobiliario del edificio esparcido en la calle. Finalmente, al día siguiente, Rodríguez Sá perdió el apoyo político de su partido y regresó a la provincia de San Luis, desde donde anunció formalmente su renuncia el 30 de diciembre. Ese mismo día, Ramón Puerta también renunció como presidente provisional del Senado y fue sucedido por el segundo en la lista de mando, Eduardo Oscar Camaño, hasta ese momento presidente de la Cámara de Diputados. El ejercicio del Poder Ejecutivo pasó a quedar entonces en sus manos. Camaño convocó una asamblea legislativa de carácter urgente para el 1 de enero, no sin antes designar a un jefe de gabinete e invitar a su familia a almorzar a la Casa de Gobierno. Durante ese primer día del año 2002, la asamblea nombró presidente a Eduardo Dualde, advirtiendo que su objetivo era recuperar principalmente la paz social en una Argentina fundida, realizó en su discurso de Asunción una promesa que intentó calmar las aguas ferozmente agitadas por la inquietud de los ahorristas. El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Además, definió su mandato como un gobierno de transición, asegurando que en dos años entregaría la banda presidencial a un nuevo mandatario elegido por el pueblo. El 6 de enero, el nuevo presidente incumpliría su más flamante promesa. Los ahorros fueron convertidos de manera obligatoria a pesos argentinos y surgió la siguiente fase del corralito, el corralón. Además, Dualde derogó por decreto la ley de convertibilidad y devaluó la moneda, ajustando en principio la conversión de un peso con 40 por cada dólar. Esto implicaba para la moneda, entonces, una pérdida del 40% de su valor, y para los ahorristas, enormes pérdidas económicas. Por si esto fuera poco, los depósitos que permanecían congelados no serían restituidos de forma inmediata. En su lugar, se estableció un plan de devolución en cuotas, extendido a plazos prolongados, y el panorama no hacía más que empeorar. En el transcurso de unas pocas semanas, la conversión inicial pasó a ser de casi 4 pesos por cada dólar, llegando a perder la moneda alrededor del 400% de su valor. Durante su gestión, además Dualde, ratificó la moratoria en el pago de la deuda externa, y llevó a cabo un ajuste fiscal requerido por el Fondo Monetario Internacional. Más tarde flexibilizó las restricciones del corralito financiero, hasta finalmente levantarlo por completo. Pese a su tan esperanzadora promesa sobre que los ciudadanos percibirían los depósitos en la moneda en que fueron realizados, varios decretos de necesidad y urgencia condujeron a la ya mencionada pacificación obligatoria de créditos, deudas y depósitos bancarios, así como a la nacionalización parcial de la deuda privada. Durante ese año, y más precisamente en el segundo semestre, la pobreza y la desigualdad alcanzaron límites inusualmente altos. Dualde no llegó a cumplir los dos años de mandato dispuestos inicialmente, adelantó las elecciones, y el 25 de mayo del año 2003 le traspasó el mando a Néstor Kirchner. Hacia finales de ese año comenzaron a sacar de circulación ciertas monedas que hasta el día de hoy continúan presentes en la mente de los argentinos. Durante la crisis económica del 2001, una de las principales medidas fue la implementación de bonos de emergencia nacionales y provinciales. Los patacones y los lecop fueron los más populares, pero existieron otros en 15 gobiernos provinciales, como los quebracho, los lecor, los bocade y los bocanfor, entre otros. Estas monedas paralelas o cuasimonedas, como se las llamó popularmente, circulaban de la misma manera que la moneda de curso legal, y en un principio tenían como objetivo pagar salarios de la administración pública, pero rápidamente comenzaron a circular de manera corriente en toda la economía, siendo aceptados también por toda clase de comercios. Como la emisión de dinero había quedado limitada, los bonos oficiaban como una alternativa de financiamiento en medio de la crisis económica. De esta forma, tanto el gobierno nacional como las provincias podían cumplir con sus compromisos y mantener en parte el consumo. Se emitieron en el caso del patacón valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y hasta 100 patacones, que equivalían nominalmente a un peso convertible y otorgaban intereses anuales del 7%. Por su parte, los lecop fueron lanzados durante el año 2001 y 2002, no acumulaban intereses y tenían como fecha de vencimiento el 30 de septiembre del 2006. Inicialmente emitidos por el gobierno de De La Rúa, ante la escasez de recursos financieros para saldar deudas con las provincias, fueron relanzados durante la presidencia de Dualde para cubrir sueldos y subsidios del estado. Con billetes de 2, 5, 20 y 50, también equivalían nominalmente al peso, y nuevamente comenzaron a circular en toda la economía. El trueque fue otra herramienta del pueblo trabajador que, desesperado, empezó a intercambiar bienes para poder hacerse con lo que necesitaba para solventar su día a día. Finalmente, conforme el país comenzó a recuperarse económicamente tras el fin de la convertibilidad y la estabilización bajo la presidencia de Néstor Kirchner, todas estas monedas paralelas fueron sacadas de circulación y canjeadas por pesos hacia finales del 2003. Otra especie de moneda de uso extendido en la época de la crisis fue la creada más de una década antes por Domingo Cavallo, los ticket canasta. Muchos trabajadores veían parte de sus salarios percibidos en estos vales, que se contabilizaban dentro de la suma total de sus sueldos y podían utilizarse para ser canjeados por alimentos y productos básicos. Pero, ¿qué beneficios tenían? Bueno, ¿para los empleadores y para las empresas emisoras de los tickets? Muchos. ¿Para los empleados? Ninguno. Y es que sobre el valor de los ticket canasta no se realizaban descuentos para aportes jubilatorios, sindicales ni para la obra social. En cuanto al pago de adicionales, horas extras, licencias, vacaciones e incluso aguinaldos e indemnizaciones, tampoco se consideraban estos vales dentro del cálculo. Durante la vigencia del sistema, el Estado sufrió un desfinanciamiento del sistema jubilatorio, llegando a perder junto con los trabajadores, sus sindicatos y las obras sociales alrededor de 21.000 millones de dólares que fueron desviados hacia el sector empresarial. Finalmente, en el año 2007, el abogado laboralista y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, presentó un proyecto de ley que fue promulgado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedando así eliminado los ticket canasta y otorgándoles en su lugar carácter remunerativo. La crisis económica del 2001 expuso las fallas de ciertas políticas económicas y tuvo un alto costo social y un profundo impacto en la vida de millones de argentinos. Argentinos que hasta el día de hoy evocan ese año como un sinónimo de catástrofe, frustración y desesperanza, manteniendo el siempre latente temor de que la pesadilla, tarde o temprano, regrese.